La sorpresa para los hinchas celestes y para algunos jugadores de la delegación es que Juan Miguel Carejón también va a viajar rumbo a la Argentina en Montevideo. El entrenador de Bolívar confirmó que el español Juan Miguel Carejón acompañará a su equipo en los amistosos internacionales en Uruguay y Argentina por razones técnicas y tácticas. Sabíamos que más que 20 jugadores más 2 arqueros tampoco vamos a utilizar en los 2 encuentros, si bien ese cupo era importante, entonces esa plaza que se ha quedado libre era importante que viniera Juan Miguel Carejón porque él sabe recuperarse también con nosotros, si bien temblarán y puede hacerlo también con los profes, pero que esté también con el grupo y bueno vamos a hacer también muchas charlas tácticas y es muy importante que ya se vaya adaptando porque su recuperación gracias a Dios está siendo rápida. Del mismo modo el estratega celeste descartó que el ibérico vaya a tener algunos minutos en estos encuentros. No, no, él todavía no puede jugar, la máscara de protección le llega la próxima semana, por lo tanto no puede jugar, pero sí que va a entrenar todos los ejercicios que podamos, va a entrar y bueno, lo que le digo, todo lo que es la charla táctica, estar en el grupo, trabajar con nuestro profe, todo importante para él. El mismo jugador asegura que se ingrese en la parte final de recuperación y que se espera la llegada de un protector del viejo continente. La verdad que todos los plazos de la lesión están yendo bien, ya la semana pasada me he sacado los tornillos, así que bueno, estoy tranquilo, la semana que viene ya me llega una máscara protectora desde Madrid y bueno, con eso, con esa máscara ya está más seguro y ojalá que todo vaya mucho mejor. Lo que estamos haciendo con la cámara hiperbárica, con el láser, esperemos que todo se des adelante, se puedan cortar unos plazos y ojalá que lo antes posible estemos jugando. De igual manera, está seguro que los avistosos fuera del país le serán beneficiosos a Bolívar para alcanzar los objetivos que tiene trazados. Seguramente que estos dos partidos van a venir muy bien, sobre todo para encarar el inicio de la liga y el encuentro que tenemos con la U y bueno, seguro que van a servir de mucho y vamos a estar bien para comenzar tanto la liga como la sudamericana.